A su nombre damos gloria, adore a Dios, no se cohiba, adore, 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 adore. Adore, adore, adore. Oh sí, aleluya. Pablo fue cancelado por predicar la verdad. Escucha, Pablo fue cancelado por predicar la verdad. Pablo fue cancelado por predicar la verdad. Porque él predicaba la verdad. Por predicar la verdad. Él no vendía esta palabra. Por predicar la verdad. Él predicaba la verdad. Por predicar la verdad. Él predicaba la verdad. Por predicar la verdad. Por predicar la verdad. Por predicar la verdad. Pablo fue cancelado por predicar la verdad. Pablo fue cancelado por predicar la verdad. Pero eso no detuvo su alabanza. Pero eso no detuvo su alabanza. Pero eso no detuvo su alabanza. Pero eso no detuvo Conocí eres la verdad Y la verdad que era libre Conocí eres la verdad Y la verdad que era libre Conocí eres la verdad Y la verdad que era libre Para adorarle 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 libre La gracia es el Mesías La presencia de Jehová Y así tiembla la iglesia cuando comienza a adorar Y así tiembla la iglesia cuando comienza a adorar y si eres libre la lava y si eres libre en la lava Ahí mismo te lo dicen, es Juan 8, 32 Ahí mismo te lo dicen, conociere la verdad Y la verdad queda libre Libre, para adorarle libre Para adorarle libre Para adorarle libre Para adorarle libre Para adorarle Acá le dijo a la voz 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 No venda a tu viña Oye, acá le dijo a Navo Yo quiero tu viña Y mira como acá Acá se empeñó en la viña de Navo Ese ladrón Pero Navo Dijo yo voy a morir en las rayas Pero tú no me vas a quitar mi viña No dejes que Satanás te quite esa viña Esa viña es tuya Eso te lo dio Dios Ese es tu ministerio Pelea por tu bendición No venda tu viña No venda tu viña el diablo No venda tu viña el diablo No venda tu viña 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 Si no viene la prueba, si no hay la calumnia, no hay batalla, con Jesús yo iré, yo pelearé, con Jesús yo iré, yo ganaré, ganaremos, 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 ganaremos. Si Cristo aprende más, ganaremos, 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 gan Yo ganaré, yo ganaré Y ganaré, yo ganaré Lele a la batalla Lele a la yo te lo detengo Señor y adelante ¡Luchamos la bendición! ¡Lelea! 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 Pele a la batalla Vamos a pelear, te voy a ayudar Hay que unirte, cuando tú estás en guerra Si tú y yo nos unimos, el enemigo no toma ventaja Puro pueblo dividido, le puede entregar el suelo Vamos a unirnos, tú tienes guerra en su hogar Tú tienes guerra con tu esposo, tú tienes guerra con tu esposa Hay que luchar por la bendición, no dejes de que el enemigo derrame lo que Dios me dio Lo que Dios me dio, no me lo vas a quitar Dile lo que Dios me dio, no me lo vas a quitar Ese monte mío No me lo vas a quitar Se mueve la mano de Dios en su palabra y vida Se mueve la mano de Dios en su palabra y vida En su palabra, en esta palabra, en esta palabra Hay vida, hay vida, hay vida Hay vida, hay vida, hay vida Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve por aquí Se mueve por allá Se mueve, se mueve Ángeles y querubines se pasean Ángeles y querubines y iglesias Se pasean por aquí Por aquí, por allá Se pasea por aquí Se pasea, se pasea Se pasea, se pasea Se pasea por aquí Cuando el fuego cae, la víbora sale Escucha cuando el fuego cae La víbora sale La víbora sale La víbora sale La víbora sale Cuando Pablo descendió en la isla de Malta Él estaba recogiendo palos secos Y a que tú no sabes lo que salió Cuando Pablo estaba recogiendo los palos secos Allí en la isla de Malta Cuando Pablo estaba recogiendo los palos secos Dicen las escrituras en la isla de Malta De momento se le prendió Que se le prendió una víbora Y si él no llega a tener presencia Y si él no llega a tener el Espíritu Santo de Dios La víbora la contamina Por eso hay muchos contaminados Porque no tiene el sello Pero deja que el Espíritu en esta hora te selle Sabaya, sé que en la amazón de lo me yendo La víbora sale 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 ¡Fuera! 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 ¡Ese fuego la está quemando! ¡El fuego de Jehová está aquí! ¡Ese fuego la está quemando! La está quemando, la está quemando Batiendo las manos todos con mucha ley de gozo Batiendo las manos todos con mucha ley de gozo Así, 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 así se alaba Dios Levanta tus manos, levanta tus manos Así, 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 así Con mucha alegría, con mucha alegría, con mucha alegría, con mucha alegría Los cristianos que alaban a Dios siempre Escucha a los cristianos que alaban Siempre tienen un gozo Siempre tienen un gozo Siempre tienen un gozo Siempre tienen un gozo Siempre hay un gozo Siempre hay un gozo Siempre hay un gozo Alábalo que vive Alábalo que vive